Amiga de Pamela Franco y esposa de Cueva se dicen de todo en Instagram, burra, alcachofa y celosa. Empezó la guerra. Pamela López, esposa de Cristian Cueva y Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, se enfrascaron en una discusión mediática que no tiene cuándo terminar. Todo empezó cuando la madre de los hijos de Cuevita anunció el término de su relación de 12 años y adelantó que mostraría pruebas de una cantante de cumbia que se habría metido en su relación. Días más tarde, cuando Pamela Franco indicó que no conocía al futbolista Pamela López, mostró una captura de pantalla con la que demostró que su esposo mantuvo una videollamada con la ex de Cristian Domínguez y la amiga de esta, Vanessa Pumarica. En declaraciones a América Hoy, Vanessa aseguró que fue ella quien realizó la videollamada a Cueva, puesto que se conocen desde hace tiempo y mantienen una amistad. Estas palabras no le cayeron nada bien a Pamela López, quien aseguró que su esposo siempre le negó a Pumarica como su amiga e indicó que ella nunca la vio en su círculo de amigos. Además, resaltó que Cueva no la tenía guardada en su celular. Vanessa Pumarica no se quedó de brazos cruzados y usó sus redes sociales para contestarle a la esposa de Cuevita. No me tenías registrada porque tú no eras mi amiga, mi amigo era él y no tiene nada de malo. Sus problemas de celos son tuyos. No tiene nada de malo ser amiga de alguien, dijo de manera contundente en sus historias. Esposa de Cueva llama burra amiga de Pamela Franco. Vanessa López no esperó y le respondió con todo a la amiga de Pamela Franco, tildándola de alcachofa y de burra. A ver si alguien le ayuda a tener más comprensión lectora a esta alcachofa. A leer de nuevo tu coquito, te repito. ¿Por qué negarías a tu amiga y por qué no la tenía registrada a ella ni a la víctima? Claramente yo a ti ni por error te conozco. No hay forma que pertenezcas a mis círculos de amistades. Celos se llama respeto burra. Se detestan. La tensión entre este par de mujeres crece. ¿Crees que logren arreglar las cosas? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.